Buscarás Encontrarás Busca, busca, la vida te dará Los buenos momentos no pueden pasar Sé por qué lo digo, los tuve por demás Esos buenos momentos que vienen y se van Pero ahora estoy tan solo Y no te busques, por mí no estás Tantos trazos he tomado Y no te puedo olvidar Busca, busca, la vida te dará Los buenos momentos no pueden pasar La noche, los amigos y todo lo demás Tal vez una mujer que sea buena para amar Pero ahora estoy cansado Yo te busco y no estás Tantos tragos he tomado Y no te puedo olvidar Tantos tragos he tomado Y no te puedo olvidar Busca, 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 la vida te dará Los buenos momentos no pueden pasar Sé por qué lo digo, los tuve por demás Esos buenos momentos no pueden pasar Esos buenos momentos que vienen y se van Tantos tragos he tomados Y no te puedo olvidar 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 Esos buenos momentos no pueden pasar